Y de nuevo, su cuerpo de jugadores, Gil Blakens Se va a tear, a bailar, con las neres otra vez Se va a tear, a bailar, con las neres otra vez ¡El que les compare! ¡Así se baila! Se va a tear, a bailar, con las neres otra vez Se va a tear, a bailar, con las neres otra vez ¡A bailar, con las neres otra vez! ¡La palma de vos! Vamos a dejarle un buen de los aplausos a Rancho La palma de Polochingo Guerrero ¡La no me se va a pasar! En acciones buenas, hace su arriba nuevo ¡Los años más, a la maldita! ¡La palma de Polochingo! ¡La palma de Polochingo! ¡La palma de Polochingo! ¡La palma de Polochingo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!